Blancanieves y los Siete Enanitos Había una vez una reina que le encantaba sentarse a coser junto a la ventana. Un día de nieve, mientras la reina cosía, se distrajo viendo el contraste entre la blancura de la nieve y lo negro del marco de la ventana, y se picó un dedo con la aguja. ¡Auch! Al ver su dedo sangrando, pensó, ¡Qué bonito sería tener una niña con su piel blanca como la nieve, su cabello negro como el marco de la ventana! y sus labios rojos como la sangre. El deseo del corazón de la reina fue tan intenso que se le hizo una realidad, y nueve meses después, la reina tuvo a una niña tal y como la había deseado. ¡Es hermosa! ¡Le pondré por nombre Blancanieves! Tristemente, al poco tiempo murió la reina, y el rey se volvió a casar. La nueva reina era muy hermosa, pero también era arrogante y egoísta. Ella quería ser la mujer más bella de todas, por eso tenía un espejo mágico, al cual le preguntaba todos los días. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la mujer más bella de todas? ¡Tú, mi reina! ¡Eres la más hermosa de todas! ¡Perfecto! Pasaron los años, y un día la reina escuchó a su esposo conversando con un príncipe que venía de un lejano reino. Los rumores de la belleza de su hija Blancanieves han llegado hasta mi reino, y por eso vine, porque quería saber si era posible que existiera una doncella tan hermosa como me la describieron. Después de conocer a Blancanieves, me di cuenta que su belleza no solo es externa, sino también interior, y quería pedir su permiso para empezar a cortejarla. ¿Rumores de la belleza de Blancanieves en reinos lejanos? ¡No puede ser! ¡Yo soy la mujer más bella de todas! ¡Espejo! ¡Sí, mi reina! ¿Quién es la mujer más bella de todas? ¡Tú, mi reina, eres muy hermosa! ¡Pero Blancanieves es mucho más bella que tú! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡No voy a tolerar que ninguna mujer me sobrepase en belleza! Entonces la reina mandó a que vistieran a Blancanieves con ropa muy fea. ¡Ahora veremos quién es la más bella! ¡Espejito, espejito! ¡Ahora quién es la más bella de todas! ¡Mi reina, tú eres muy hermosa! ¡Pero Blancanieves sobrepasa tu belleza! Entonces la reina se llenó de envidia. Los celos y el odio empezaron a crecer como una mala hierba en su corazón. Y un día... ¡No hay otra opción! ¡Blancanieves tiene que morir! ¡Tráiganme un cazador! ¡Sí, su majestad, ¿en qué puedo servirle? ¡Quiero que lleve a Blancanieves a lo más profundo del bosque! ¡Y cuando estén ahí, quiero que la mate y me traiga su corazón en una caja! ¡Blancanieves, ven aquí! ¡Sí, su Alteza! ¡Vístete bien! ¡Este buen hombre te va a llevar a dar un paseo! ¡Oh, qué felicidad! ¡Al fin puedo volver a ponerme un lindo vestido! ¡Sí, ve rápido, querida! ¡Pero adónde vamos! ¡Aquí en el bosque no hay nada! ¡Lo siento mucho, dulce niña! ¡Pero son órdenes de la reina! ¡Oh, no! ¡Por favor, buen hombre, no lo haga! ¡Yo me voy! ¡Desaparezco! ¡Le prometo que la reina nunca más volverá a verme! ¡Pero por favor, no me mate! ¡Si me mata, cargará toda su vida con la muerte de una inocente! ¡Tienes razón, muchacha! ¡No te mataré! ¡Pero entonces, corre! ¡Vete! ¡Vete muy lejos de aquí! ¡Y nunca regreses! Blancanieves corrió a bosque adentro lo más rápido que pudo. Estaba cansada y tenía mucho miedo. Pero afortunadamente, al caer la noche, vio en la distancia a una pequeña casita. ¡Oh, ahí seguramente podrán ayudarme! ¡Me acercaré! ¡No hay nadie! ¡Oh, pero la puerta está abierta! ¡Oh, qué linda casita! ¡Pareciera que viven muchos niños aquí! Espero que no se molesten si agarró algo de comer. Después de comer, Blancanieves volvió al cuarto donde había visto las camas. ¡Oh, me siento tan cansada! ¡Me acostaré en estas camitas un rato! Blancanieves estaba tan cansada que se durmió de inmediato. La casita en realidad le pertenecía a siete enanitos. Y cuando llegaron, notaron algo extraño. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Alguien usó mi plato! ¡Alguien comió nuestra comida! ¡Alguien usó mi tenedor! ¡Achí! ¡Alguien usó mi cuchara! ¡Alguien abrió la puerta del dormitorio! ¡Alguien está durmiendo en nuestras camas! ¡Es una muchacha! ¡Oh, lo siento! ¡Disculpen! ¡No pensé que me quedaría dormida! Blancanieves les contó todo lo que le había pasado. ¡No te preocupes! ¡Oh, aquí estás segura! ¡Esa reina es una vieja bruja! ¡Todavía nos debe unas joyas que le vendimos! ¡Si aceptas hacer todo el trabajo de la casa! ¡Achí! ¿Cómo barrer, coser, lavar trastos y cocinar? ¡Puedes quedarte aquí! ¡Oh, sí! ¡No hay problema! ¡Yo lo hago! Mientras tanto, en el castillo... ¡Ahora que Blancanieves ha muerto! ¡Otra vez seré la más hermosa de todas! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la mujer más hermosa de todas? ¡Tú, mi reina, eres hermosa! ¡Pero en lo profundo del bosque! ¡En la casita de los siete enanos! ¡Vive Blancanieves! ¡Y su belleza es más grande que la tuya! ¡Ese cazador me engañó! ¡Tendré que hacerlo yo misma! ¡Me disfrazaré e iré a ver a Blancanieves! ¿Y así? ¡Linda niña! ¡Soy una mujer que vende cosas buenas y bonitas! ¡Mira este listón! ¡Te quedará muy bien! ¡Oh, qué bonito! La reina nunca me dejaba ponerme cosas bonitas. ¡Sí quiero el listón! ¡Pero no tengo dinero! ¡No importa! ¡Yo te lo regalo! ¡Mira, te lo voy a poner! En ese momento, la bruja tiró tan fuerte del listón que Blancanieves no podía respirar y se desmayó. La reina, pensando que Blancanieves había muerto, se fue contenta. Pero por fortuna, los enanitos llegaron pronto. ¿Qué le pasó? ¡Es el listón! ¡Hay que desamarrarlo! ¡Ya está volviendo en sí! ¡Muchacha, qué te pasó! Una señora que vendía cosas buenas y bonitas me puso este listón y no supe más de mí. ¡Fue la reina bruja! ¡Estoy seguro! ¡No le podrás volver a abrir la puerta a nadie! ¡Achí! ¡Prometo no volver a abrirle la puerta a nadie! Mientras tanto, en el castillo... ¡Espejito, espejito! ¡Ahora quién es la más bella de todas! ¡Tú, mi reina, eres hermosa! ¡Pero en lo profundo del bosque, en la casita de los siete enanos, vive Blancanieves y su belleza es más grande que la tuya! ¡No! ¡No se murió! ¡Tendré que ir otra vez! Y sin perder tiempo, la reina envenenó una hermosa peineta y se la llevó. ¡Vendo hermosas peinetas para el cabello! ¡Vendo hermosas peinetas para el cabello! ¡Oh, disculpe, señora! ¡Pero los enanitos no me dejan abrirle la puerta a nadie! ¡Está bien! ¡Pero como eres tan hermosa, me gustaría que luzcas una de mis peinetas! ¡Aquí te la dejaré junto a la ventana! ¡Oh, es una peineta hermosa! ¡Nunca he tenido algo tan bello! ¡La vendedora ya se fue! ¡No podía hacerme daño! ¡Me la pondré! Pero Blancanieves no sabía que la peineta estaba envenenada, y apenas se la puso, perdió el conocimiento. ¡Oh! Afortunadamente, los enanitos venían llegando, y de inmediato le quitaron la peineta antes de que el veneno pudiera matarla. ¡Niña! ¿Por qué dejaste que la reina te engañara otra vez? ¡Te dijimos que no abrieras la puerta! ¡Otra vez te ha tratado de matar! ¡Achí! ¡Oh, cuánto lo siento! ¡Prometo no volver a caer en las trampas de la reina! ¡Ah! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ay, qué bonita peineta! ¡Tontito! ¡No la toques! ¡Tiene veneno! La reina, muy contenta, preguntó a su espejo nuevamente. ¡Espejito, espejito! ¡Ahora quién es la más bella de todas! Tú, mi reina, eres hermosa, pero en lo profundo del bosque, en la casita de los siete enanos, vive Blancanieves, y su belleza es más grande que la tuya. ¡Ach! ¡Esta vez no fallaré! ¡Mataré a Blancanieves, aunque sea lo último que haga! Entonces la reina, que tal y como los enanitos habían dicho, en realidad era una malvada bruja, se metió en una habitación secreta donde tenía toda su brujería. Esta vez buscó el veneno más mortal que tenía y se lo puso a una manzana, y después le puso un hechizo. ¡Invoco los poderes de la magia! ¡Nadie que vea esta manzana se podrá resistir a comerla! ¡Ahora me disfrazaré de una indefensa viejecita! ¡Me veo genial! ¡Linda jovencita! ¿Quieres una deliciosa y saludable manzana? ¡Gracias, buena señora! ¡Pero no puedo abrir la puerta a nadie, ni aceptar ningún regalo! ¡Pero mira! ¡Esta deliciosa manzana, qué daño puede hacerte! ¡Es roja, brillante y muy dulce! En ese momento, el hechizo de la vieja bruja hizo efecto, y Blancanieves no pudo evitar tomar la manzana y comerse un pedazo. De inmediato cayó al piso. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella de todas? ¡Tú, mi reina! ¡Eres la más hermosa de todas las mujeres! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! Mientras tanto... ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Está muerta! ¿Por qué se dejó engañar por la reina otra vez? ¡Hagamos una caja de cristal! ¡Achí! ¡Y pongámosla ahí! ¡Así por lo menos podremos recordarla! Pero mientras los enanitos lloraban, pasaba por ahí el príncipe que quería casarse con Blancanieves. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es Blancanieves! ¡La princesa que desapareció misteriosamente del castillo! ¡Después de que su padre me dio permiso para cortejarla! ¡¿Quién eres tú?! Oí de la belleza sin igual de Blancanieves, y vine a conocerla. Mientras estuve en el castillo, pude tratarla. Y me di cuenta que su belleza no solo es física, sino también es interior. ¡Oh! Tengo tantos días buscándola. Pero, ¿por qué está ahí en esa caja de cristal? ¡Porque ha muerto! ¿Qué? ¡No puede ser! Blancanieves, yo quería hacerla a mi esposa. ¿De qué murió? No lo sabemos, pero creemos que fue la reina la que hizo esto. Por favor, déjenme llevármela a mi reino. Les prometo que la honraré y la respetaré como si me hubiera casado con ella. Y la reina nunca más podrá hacerle nada. Bueno, la verdad es que nosotros no podemos cuidarla mientras estamos en el trabajo. Y la malvada bruja podría disturbarle su sueño. Está bien, llévatela. Pero mientras los sirvientes del príncipe llevaban la caja, uno de ellos se tropezó y el cuerpo de Blancanieves se cayó de la caja. Al golpearse contra el piso, el pedazo de manzana que estaba atorado en su garganta se salió y Blancanieves volvió a la vida. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Blancanieves, estás viva. ¡Oh! Eres tú. El príncipe que conocí en el palacio. Sí, yo soy tu príncipe. Te he andado buscando desesperadamente todos estos días y pensé que habías muerto, pero ahora sé que no fue así. Blancanieves, ven conmigo a mi reinado, lejos de la malvada reina. En mi castillo estarás a salvo y yo te haré mi esposa. ¡Oh! ¡Mi príncipe! Y así Blancanieves y el príncipe se comprometieron e invitaron a todos a la boda. La reina también fue invitada, pero antes de irse, hizo una consulta a su espejo. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la mujer más linda de todas? Tú, mi reina, eres hermosa, pero la joven que pronto se convertirá en reina es mucho más hermosa que tú. La reina se llenó de envidia y furia y se fue para su lugar secreto a hacer un hechizo. ¡Quiero ser la mujer más bella de todas! Cegada por la ira, la reina hizo mal el hechizo y en lugar de volverse la mujer más bella, se volvió la más fea de todas. ¡No! Avergonzada de su apariencia, la reina nunca más volvió a salir de su lugar secreto. Mientras tanto, Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felizmente. Música Gracias por ver el video.